1, 2, 3, 4 Quiero saber que el milagro es un hecho de todo aquel Que se entregue al esfuerzo y sepa con él Dar lo mejor dedicación para su esfuerzo Un ideal se convierte en tareas y una misión Dirigiendo respuestas todos detrás No lo perdés, siempre estarás ¡Comenzando! ¡Despertando! Juntar nuestro poder, buscando sostener La rabia de nuestra unión ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Juntar nuestro poder, buscando sostener Juntar nuestro poder, buscando sostener La raíz de nuestra propia unión Juntar nuestro poder, buscando sostener Juntar nuestro poder, buscando sostener La raíz de nuestra propia unión Milagro, la magia y la fuerza al querer 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 Toda la verdad es un saber Que alguna vez descubrimos Wow, yeah!